Es el recortar en rubros fundamentales para el bienestar nacional. Uno de ellos es la cultura, la educación, otro es la salud, también lo han recortado en la agricultura. Es un país que está exportando braceros, se llama braceros cuando iba joven. Está exportando emigrantes a los Estados Unidos que ahora vamos a ser muy mal recibidos. Entonces, ¿por qué no fortalecer el campo mexicano? Me parece terrible. Y ahora leo en el Twitter que se acaba de decir que nos tienen que reducir los gastos porque cada vez hay menos ingresos en el país, pero al mismo tiempo se dice que aumentaron los gastos para burocráticos, para la presidencia, para los legisladores, etc. Si hay tantos gastos y se debe reducir, ¿por qué ciertos rubros privilegiados reciben mucho más dinero? ¿Por qué tenemos una deuda pública tan espantosa? ¿Por qué tenemos una serie de trubanes que son nuestros gobernantes? ¿Por qué se puede escapar Duarte y hay una fuga anunciada? ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo sabemos, pero seguimos en las mismas, ¿no? Ahora, por lo que se refiere a la segunda pregunta, la memoria, creo que no hay escritor o no hay ramo de la cultura en donde la memoria no tenga una importancia muy grande. Aunque se pretenda desterrar la memoria, la memoria está presente. Es decir, el momento presente es totalmente efímero, ya se acabó. Lo que acabo de decir ya pasó a la historia. Entonces, si yo no tengo una remembranza de lo que está pasando, no tengo la posibilidad de hacer nada en la vida en general y en mi propia profesión como escritora o como profesora o como periodista o aún como twitera, es una ventana a la memoria. Y yo la he, pues, este, procurado mucho en muchos de mis libros porque de alguna forma todos ellos son libros bastante autobiográficos o muy autobiográficos, específicamente las genealogías que mencionó Guillermo o, por ejemplo, un libro que se publicó en 2014 que se llama Yo También Me Acuerdo, que es una especie de autobiografía pulverizada porque está escrito con pequeños pensamientos muy breves, aunque tiene cuatrocientas páginas, son cuatrocientas páginas de pensamientos muy breves y que son todos relativos a mi historia personal y a la historia de lo que yo he vivido, es decir, a la cultura, al país que yo viví, al país que estoy viviendo ahora, a lo que ha pasado en el mundo, a lo que he leído, etcétera, etcétera. Entonces, la memoria es fundamental y creo que políticamente, si uno no tiene en cuenta la memoria, pues, este, no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Y creo que cada vez más perdemos la memoria, ¿no? Quizás, yo soy Twittera, soy Facebookera, etcétera, pero creo que en algún nivel también eso tiende, de alguna forma, a aniquilar la memoria porque son cosas muy rápidas, muy fugaces, pero también es importante el hecho de que, por ejemplo, yo veo en Twitter, hoy, hace no sé cuántos años, murió tal personaje. O tal, ayer murió Rogelio Naranjo, un gran caricaturista mexicano. O, este, tal personaje murió Leran Hoy, etcétera. O, hoy, nació hace siete y nueve años tal personaje. O, hoy se escribió tal cosa hace tantos años. Entonces, es una forma también, es importante, de recobrar la memoria por chispazos, ¿no? Aunque también por chispazos se pierden.